Saludos, muchas gracias. Un viejo eslogan que dice, el masacre se cruza a pie. Nos encontramos precisamente en el río Masacre, aquí en la provincia de Dajabón. Como podemos observar, este río, durante tantos años, que se observaba el caudal bastante alto. Sin embargo, debido a la fuerte sequía que se acude a estos pueblos de la línea noroeste, el río Masacre se encuentra totalmente seco. Es preocupante para esta población. Según algunas personalidades entrevistadas por nosotros, dicen sentirse preocupados. Piden intervención del gobierno a fin de que esta provincia sea declarada en estado de emergencia. Y ahora mismo está sequía, estamos en medio del río Masacre. Yo nací y me crié aquí. Eso nunca se había visto. Desde mi niñez, nunca lo hubiese visto en esta situación. Y de verdad entendemos que son fenómenos de la naturaleza. Ahora sí es verdad que el masacre se pasa a pie. Aquí mismo donde nos encontramos, normalmente venimos a sacar personas. Cuando el río trae crecida, hacia allá, desplazándose 500 metros. En cámara, Carlos Polanco. Ha sido el reporte de Carlos Bueno.